Juan soñador Juan soñador Con vosotros me hallo a gusto Mi nombre es John Jairo Sierra, docente de Ciencias Naturales. En el año de 1993 tuve la bendición y el privilegio de incorporarme laboralmente al Colegio Salesiano Pedro Justo de Río, mi casa salesiana. En los primeros años como docente de Química y Biología, luego 12 años como facilitador de convivencia o coordinador de disciplina, y estos últimos 12 años como docente de Física y de Biología. Durante estos 27 años los sacerdotes y religiosos salesianos me han ido acompañando y formando en el sistema preventivo salesiano, un sistema pedagógico único, increíble, con unos efectos muy fuertes en la formación de los jóvenes. No solamente se busca la cualificación académica o de conocimiento, sino también que toca toda la parte formativa y humana de los jóvenes. Y obviamente con tantos años, he visto muchas promociones, cuando nos visitan los exalumnos, los egresados, incluso ya he tenido la posibilidad de dar clases a hijos de egresados, ellos siempre recuerdan el amor que le tienen al colegio, agradecen la formación que se les dio, entonces nos damos cuenta que este estilo pedagógico particular tiene un impacto muy fuerte en la vida del joven y le permite adaptarse a la sociedad, adaptarse al mundo universitario. Gracias salesianos por permitirme participar de su carisma salesiano. Gracias Don Bosco, porque fuiste un hombre de Dios y que te entregaste totalmente y permitiste que ese proyecto que empezó allá en un pueblo de Italia se proyectara en todo el mundo. Gracias salesianos. Pájaro con alas de viento y sal Ahora que vamos a celebrar el mes de Don Bosco y hoy, especialmente en el día de su inauguración, quiero compartirles algo. Mi nombre es Álvaro Londoña, soy el director del Grupo Décimo Uno. Llevo 15 años en la institución como profesor. Les quiero comentar que el colegio es significativo para mí, porque representa todo un camino de formación, tanto en mis años en el bachillerato, aquí en el colegio, y ahora como profesional. ¿Cómo visualizo a Don Bosco en la práctica? Yo visualizo a Don Bosco en la práctica de una manera muy especial. Cuando te das cuenta que el estudiante que trataste el año pasado es diferente a nivel formativo al estudiante que ya tienes hoy, porque eso quiere decir que en él hubo un crecimiento y de alguna u otra forma lo más significativo para mí es cuando tú sabes y tú te das cuenta que participaste en ese cambio junto con otro grupo de personajes como los padres de familia, sus mismos compañeros, las directivas y demás. Cuando tú te das cuenta que participaste de alguna u otra forma en ese cambio es ahí cuando visualizo en mí mismo la acción de Don Bosco en la práctica que desempeñó en el colegio. Comunidad Educativa Pastoral, hasta luego y que estén bien. Gracias. Muy buenos días a toda la comunidad del Instituto Salesiano Pedro Justo de Río. Mi nombre es Marco Antonio Murillo Valencia. Estoy vinculado a la institución hace 13 años aprendiendo a ser maestro. Soy el docente de operación de eventos y de dibujo técnico. Este año tengo el gusto de compartir y elegir el grupo 10-3. Hoy que comienza el mes de agosto, me dice en conmemoración a Don Bosco, se nos pregunta cómo vivenciamos y vivenciamos el legado y la experiencia de Don Bosco. Yo la vivo desde tres frentes. Primero, enseñando con amor y con disciplina, alcanzar las metas propuestas en cada una de las responsabilidades que nos asignan cada día. Segundo, inculcando a mis estudiantes el amor, la pertenencia y el gusto por hacer las cosas, independiente de que nos gusten o no, teniendo siempre presente que cada día podemos aprender algo nuevo de ellos. Y tercero, impulsando a mis estudiantes a creer en sí mismos y a creer en sus capacidades, pero sobre todo a que esas capacidades son válidas y son objetivas mientras puedan servir a otra persona a ser mejor cada día. Es la forma como vivo, como evidencio, el legado de Don Bosco en mi quehacer diario. Buen día. Hola, mi nombre es María Paulina, llevo tres años en el colegio y lo que más me gusta de él es poder aprender cosas nuevas cada día, no solamente de mis profesores, sino también de cada uno de mis compañeros. Para mí el colegio es un lugar de acogida que siempre vela por el bienestar de todos nosotros. ¿Quién representa a Don Bosco para mí en el colegio? Bueno, para mí lo representan los profesores, las administrativas y todas las personas que están pendientes en nuestro proceso de formación, ya que Don Bosco es la alegría y la felicidad de todos los jóvenes. Mi nombre es Santiago Zulaga Flores, del grado décimo uno. Llevo aproximadamente 12 años en la institución. Empecé desde preescolar y en todo el tiempo que llevo en el colegio, se volvió significativo para mí. ¿Por qué? Es como una segunda casa que me acogió desde muy pequeño, enseñándome muchas cosas y muchos valores, como el respeto, la honestidad, la sinceridad y sobre todo ser un buen salesiano. En el colegio hay muchas personas que representan a Don Bosco, pero para mí hay una que es muy importante y es el profesor Carlos Alberto Marín, del taller de mecánica industrial. ¿Por qué digo que se parece a Don Bosco? En su forma de ser, de tratar a los estudiantes y más aún, de enseñar. Buenos días, un cordial saludo a nuestros coordinadores, directivas, docentes y compañeros y todas las personas que hacen parte de nuestro colegio. Mi nombre es Jesús Felipe Garzón Muñoz, del grado décimo dos. Llevo cuatro años siendo parte de nuestra institución y lo que más me gusta de esta es el ambiente hogareño que este nos ofrece todos los días, ya que nos hace sentir cómodos como en nuestras casas. También me encantan las zonas verdes que este nos ofrece, ya que nos hace ser únicos a nivel de Medellín y debemos cuidarlos. A Don Bosco lo veo reflejado en todos nuestros docentes y más en este tiempo de virtualidad, ya que éste dan todo lo mejor de sí para seguirnos educando, tanto en valores, para ser buenos cristianos y buenos ciudadanos, y en nuestro proceso educativo, el cual es muy importante. Juan soñador, Juan soñador, Com amateur, Juan soñador, No eran palabras que gritabas por gritar, en el aire de un vendaval ¡Viva Don Bosco! ¡Viva Don Bosco! ¡Viva! ¡Viva sus sueños entre nosotros! ¡Viva! En tiempos de desencanto nos enseñaste a esperar tus sueños serán llamadas para alcanzar la libertad pájaro con alas de viento y sal ¡Viva Don Bosco! ¡Viva Don Bosco! ¡Viva! ¡Viva Don Bosco! ¡Viva Don Bosco! ¡Viva! ¡Viva Don Bosco! 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 ¡Viva Don Bosco Juan soñado